No tengo que afinar, boludo Dale, gato, no tenés que afinar, boludo No vas a usar esa viola No entramos, boludo Es que vos sos gigante, amigo No entramos, boludo Ahí está, ahí está un poquito bajo Bueno, ¿dejamos de hinchar la pelota? ¿Empezamos? Bueno, gente, vamos a hacer hoy algo un poquito distinto Yo estoy medio cansado de hacer covers y eso Así que estamos acá con el amigo Jacote Amigo de toda la vida Y vamos, nada, a cagarnos un poquito de risa Presentate, boludo Bueno, yo soy Jacote, como dijo mi amigo César El dueño del canal Así que nada, vamos a hacer un juego hoy En el que nosotros somos expertos Que es el cagador de sonido Así que Esto funciona así, gente Los cagadores de sonido O el cagador de sonido El cagador de sonido Bueno, la idea es Vamos a elegir Uno va a tocar Y el otro va a elegir el sonido Que va a tener el El tocador Entonces La cuestión es Vamos a poder elegir entre muchos amplis ¿Sí? Y muchos pedales Están todos ahí para que el otro elija Y la idea es que haga sonar Lo peor posible Al compañero, ¿no? Entonces, yo lo quiero hacer sonar como el orto a él Y él me quiere hacer sonar como el orto a mí Lo mismo que hacemos en la banda, sería La cuestión es que Vas a poder elegir O no Yo elijo tu ampli y tus pedales Yo elijo el ampli y los pedales Es esa Bueno, vamos a arrancar de una Puedes arrancar tocando Bueno, entonces vas a tener que elegir No sabés ni que cosas tengo, boludo Te vas a tener que decir Vas a elegir ahora Los amplis y los pedales Podés elegir entre Un EVH 5150 Un Mesa Ubi Mark V Un Marshall JVM Acá está con desventaja Porque yo sé más o menos Cuáles se pueden hacer sonar más verga Y él no sabe Entonces Medio que estás al azar Porque hay algunos que por más Que los setees así medio chotos No suenan tan chotos Yo creo que subestimás mi poder De hacer sonar algo como el orto Así que Es un clásico tuyo, boludo Sí, sí Pará, ¿Cuál es el mejor cabezal que tenés? El más picante Y el Mesa, boludo Y vamos ¿El Mesa 5? Vamos a poner el Mesa 5 No, hijo de puta Y vas a sonar como el culo, amigo Ah, y los pedales, boludo Mirá, acá tenés Para elegir Pásamelo, así lo vamos mostrando, mira, boludo Este 1009, no me acuerdo el nombre, boludo 1968 Que es una distorsión de masa Un MXR, un booster El clásico voz DS1 Este puede sonar bastante, bastante feo, boludo ¿Te acuerdas? Los mosquitos rabiosos, boludo Sí, sí, sí Ese ya lo tengo visto Es buena, boludo Un delay Ahí está Carbon Copyright Uh, delay va seguro Delay va seguro en cualquier puto lado, boludo En cualquier puto lado de la cadena Porque también puede elegir En qué orden pone los pedales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ingwi Malstin ¿Este es el de Dimbay? Sí, una distorsión de Ingwi Tenés guaguas Que también pueden ser lindos Pueden ser lindas ideas Oh, mirá, este camuflado Este es muy lindo, el Crybaby de Dimbay Ya no tengo lugar, boludo Para poner todo esto Otro guagua El Cry Deluxe Y un pedal de Jason Becker Ah Ese suena bastante poronga, boludo Sí, pero suena bastante verga Pero me estás dando toda la data, amigo Y bueno, porque si no estás un poco en desventaja ¿Pero qué hace este? ¿Qué es? Es como un preamplificador en realidad Es como una distorsión Ah, o sea es un cagador de sonido así ya de... Viene de fábrica Lo prende y suena verga, boludo Qué famoso Te van a denunciar No digas... No digas... No digas la marca y si ya la dijiste cagaste Van a decir que sos un difamador Sí, sí, sí Bueno, entonces te dejo... Vamos a hacer... Esto va a ser silencioso O sea, yo no me voy a enterar de lo que él hace Salgo de la habitación un toque Le dejo el amplio y prendido y eso Y después él elige los pedales Y dónde ponerlos Y las perillas y todo Pero la gracia es que el que toca No sabe cómo va a sonar Bueno, y otra cosa No podemos seguir tocando una vez que... Una vez que ya empezamos a tocar El otro no puede seguir cagando el sonido Sino que deja todo preparado No lo escucha No sabe exactamente cómo suena Sino que supone que va a sonar mal y lo deja ahí Y el que suene peor Capaz podemos hacer una prendita, ¿no? Bueno... Sí, sí ¿Va a una prendita? Comer algo asqueroso, algo así, boludo Eh... Sí, andar en pelotas por la calle Algunas de esas cosas Sí Bueno, entonces vámonos Bueno... No, ya no está Se fue toda la verga, boludo Bueno, entonces vamos nomás Lo que vamos a hacer es... Ahí tenés todo el repertorio de pedales Para elegir Yo cierro los ojos Porque nada, es un quilombo de cable Así que no voy a estar saliendo de eso Pero cierro los ojos Vos elegís lo que quieras De todo eso Y después... Empezamos Y vas a sonar como el Lord Dale, vos elegís nomás Bueno, primero vamos a elegir el Lord De los pedales Me voy a seguir con este Que si no está bueno ponerlo primero en la cadena Hermoso Me voy a ir con este Que dijo César que está buenísimo Y este también Así que... Vamos a conectar todo Uy, qué feo que vas a hacer nada, boludo Quiero abrir los ojos, boludo No... Falta la fuente, nada más Abre los ojos, eh Dale, dale, dale Entonces vamos a ver qué tenemos Ahí va, un delaycito para arrancar Bien lindo Jason Becker Uy, dos distorsiones, boludo Bien jugado, boludo Si, si Ah, me sacó todas las frecuencias el hijo de puta Quedan los agudos nomás Me encanta el cosito El registro mucho El sostenedor de micrófono, boludo Es una magia Voy a aprender a ver cómo suena esto No, no, no Tipo, para arranque la backing Si, boludo Pero no suena, boludo Ah, por el master Pará, pará Spoiler no, boludo ¿Qué canal está, boludo? Channel 2 Channel 2 No sé por qué no suena Bueno, ya arreglamos ahí los problemas Déjenme explicarles lo que hizo acá Pepe Agarró Y conectó todo al revés, boludo Puso el output donde va el input Y el input donde va el output Con todos los pedales al revés Es que yo pensaba que iba a sonar peor así Yo pensando que era un KW, boludo Entonces vamos a arrancar nomás entonces Bueno, falta un montón para la pista Y bueno, eso lo he editado Si no Mientras Mientras boludeamos un poquito ¿No puedo escuchar? ¿No puedo volar? No, no O sea, tiene que ser la full reaction, ¿eh? Tipo, cuando empezás a tocar Ah, yo no sé en qué tonalidad está esa cosa lo único O sea, voy a tocar Va a salir cualquier cosa Sí, pero lo escuchás y te la fue Eso se supone Entonces vamos, ¿eh? Saca el stand-by No suelo, ¿eh? No puedo tocar, boludo ¿Qué hiciste? Ya estaba, boludo Ya gané, boludo Ya gané, dice Ahí va, lindo audio, boludo Rico tono, boludo Bueno, pará Cambiale algo al delay Para que suene Podemos monitorearlo Vamos a retocar mínimo Para que no sea Este extraño sonido ¿Sacale? No, boludo Algo está pasando, boludo A ver, apagalo un segundo Apagalo un toque Ah, no tengo No tengo el cable conectado, boludo Pasame ¿Cuál es, boludo? Pará, pará, no, no Ya empezó la base Está todo mal, boludo Acá Roberto No que enchufó la guitarra No, claro Es muy difícil, boludo Estaba haciendo verga el speaker, boludo Ahí está, ahí está Eh, para, para, para Dale, amigo Dale, que está sonando la base, boludo ¡Foreplay! Prendelo, boludo Eh, no está tan malo, boludo Te gusta Alto tono, boludo No está tan malo, boludo Pero no está tan malo, no está tan mal Y no te agradezco remote Al esp�� Solo ya que estaba... Gracias, boludo, me hizo Todavía no le conozco todos los sonidos a este amplio Como que me estás haciendo explorar Sonidos nuevos, boludo Muy bueno, boludo Muy bueno, muy bueno Ahora vamos a hacer al revés, yo le voy a poner el sonido a él Voy a usar el mismo amplio Voy a usar este, porque era el que yo pensaba usar En realidad Tengo algunas ideitas Bueno, entonces vos cerrás los ojitos ahora Y yo te toco el culito Ah, no Bueno Vos cerrás los ojos Y yo voy a ir mostrando lo que voy haciendo Primero el amplio Yo creo que esta perillita Creo que va a ser un buen laburo Vamos a usar este De estos dos me parece que voy a usar Ya estamos, ponete los auris nomás Abrí, abrí los ojos Toma Puba Vas a ponerte esos auriculares, para que empiece la basecita Ahí va Lo que hicimos fue, cambié un poquito de los planes al final Va a tener Un guagua full tone Después el voz de ese uno Y acá El amplio con una configuración especial para vos, boludo Te lo hice especial para tu manera de tocar y eso, viste O sea, fea Exactamente Va, eh Va Empieza la base Que linda Que linda Ese sonido, boludo No, 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 no No, no, no No, 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 no no, 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 no No, 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 no No, no, no Presente el southeast Este es el Seba Si vos lo dejás así puede estar todo el día No sonó tan mal Ahora vamos a hacer una segunda sección Vamos a hacer una segunda sección Vamos en el momento tocando Porque es como que los dos quedaron más o menos afables No el tuyo era una verga Era muy choto boludo No importa vamos a intentar Igual igual toca un ratito Y te voy en vivo A ver Un ratito boludo Un ratito boludo Un ratito boludo Oh este es lindo boludo Este es lindo boludo Un ratito boludo Un ratito boludo Un ratito Un ratito boludo ¡Apagá eso! ¡Apágalo Otto! ¡Apágalo! ¡Apágalo Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! ¡Guacho! Me rompiste los oídos ¡Demendo audio boludo! Pero no estaba tan mal No, el primero no boludo O sea Es como un misterio Es mejor ir probando en el momento porque suena más verga Si querés hacemos al revés ahora Yo toco un poquito ahí mismo Pásame y vos seguís Te voy a hacer el cabrón de sonido El master es acá ¡Uh! ¡Qué tono boludo! ¡Apagá! 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 Es parte de la magia destacada ¡Apagá! ¡Claro! Igual ya está bastante agudito ahí Ahí va Ahí va Ahí va La verga es el DC1 Lo está haciendo toda la verga Ese es el que está arruinando todo Ya la vas a terminar pero igual No, está ahí boludo Bueno, muy lindo igual Fue una linda experiencia, ¿no? Sí Bueno, es cheto, ¿no? No sé, ¿quién ganó? Me parece que... Y puede ser boludo O sea, me cuesta pero le tengo que dar la ganadora Ahora igual lo voy a chequear en la grabación, ¿no? Porque nosotros lo escuchamos Y si no, pueden poner en los comentarios Ah, eso eso Dejen en los comentarios Y en el próximo video hacemos una prendita o algo Un castigo Para el ganador Sí, sí, podemos tirar Digan, ¿quién sonó peor? El mejor sonido Va, el peor sonido Y la peor improvisación también Ah, bueno Con eso capaz levanto unos puntitos Puede ser No, mentira Para darte una chance, lo digo Claro, no, no No, el sonido Solo por sonido Solo el sonido, ok El peor sonido Esa es la consigna El que estaba tocando y sonó más choto Es el que perdió Claro, sí, sí, sí Ok Y también puntos por el más fachero puede ser Todo daba puntos, boludo Cualquier cosa daba puntos Bueno, gente Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Avísennos Si les copa este tipo de contenido Así hacemos más videitos Así guabeando Y pasándola bien un rato Estuvo bueno, boludo, ¿no? Sí Estuvo gracioso, boludo Bueno, gente, nos vemos Sí, hola, boludo Esperemos que esté grabando el video A ver, cuando empezaste a tocar Sí, boludo Esa fue la mejor parte, boludo Qué tonto Qué tonto Estamos buscando bebés Está buenísimo Y sabemos cómo identificamos Yo sólo entendí que no tienes papá ¡Fuufufu! ¡Fuufufu!